¡Para querer! ¡Parento, viva! ¡Yo! ¡Entonces que soy un espíritu! ¡Ay, bueno! ¿Te gusta que soy un espíritu? ¿A vos te hace feliz que soy un espíritu? ¡Ay, bueno, soy un espíritu! Ahora, explícame, explícame, ¿cómo hiciste para bajar? ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¿Qué me tengo que pedir permiso para venir a mi casa? Porque me recuerdo que esto también es mi casa, ¿eh? Sí, pero yo sé que los ángeles se van al cielo, pero no bajan. Pero no me dejan bajar, seguro que no me dejan bajar a donde se ha visto que uno se muere y puede bajar porque un cabello no diga pelotudece. ¡No me dejan bajar! ¡Me escapé! ¡Ay, no podrían estar hacia arriba, en medio de la nubecita, metas arpas!